¡Ay pero que muy buena mi gente! Un día más, una recetita más. La receta de hoy es un postre que he visto yo por internet y me han entrado unas ganas bárbaras de hacerlo porque tiene que estar delicioso. Voy a hacer unas gozoas. Así que nada, os voy a poner encima de la encimera para que ustedes vean los ingredientes que yo les voy a poner a ese fantástico postre. Vamos que nos vamos, vamos que nos vamos ya mi vida que se nos hace tarde y llega la hora de comerse ese fantástico postre. ¡Vamos al lío! Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer el almíbar. Aquí tengo yo mi chuletita, que os lo he dicho. Tengo 100 ml de agua, 50 ml de ron, dulce, yo le he puesto legendario porque es el que tengo en casa, un sobrecito de azúcar avainillado y como 4 o 5 cucharadas de azúcar. Esto es para hacer el almíbar. Cazo al fuego, le ponemos el agua, le ponemos el ron, le ponemos el azúcar. Las amiguitas que hay negra es porque le he puesto un poquito de azúcar morena, una amiguita de azúcar morena. Y le vamos a añadir el azúcar avainillado, que esto le va a dar un sabor espectacular. Así. Y lo vamos a mezclar. Lo vamos a mezclar. Y cuando empiece a hervir, lo vamos a tener como unos 3 o 4 minutos hirviendo, ¿vale? Y luego lo apartamos del fuego. Ya me ha comenzado a hervir, pues lo voy a tener en lo que os he dicho, el tiempo que os he dicho. Así que vamos a darle a esto. El siguiente paso va a ser montar una nata, ¿vale? Vamos a montar nata. 400 mililitros de nata para montar, medio sobre de cuajada y dos cucharadas de azúcar. Pues ahora vamos a proceder a montar lo que es la nata. Añadimos la nata. La nata tiene que estar, con trima fría esté, mejor se monta. Con las varillas muy frías vamos a montar lo que es la nata. Le vamos a añadir el azúcar. Y le vamos a añadir medio sobre de cuajada. Ahora vamos a echarle lo que es el medio sobre de cuajada. Y lo vamos a montar, ¿vale? Vamos a montar esto. Esto es para que nos den más consistencia. Ya está montadita. Pues ahora reservamos. Una vez que está montadita, a reservar. La vamos a meter mientras en el frigorífico. Y ahora vamos a hacer la crema pastelera, ¿vale? Aquí tengo yo dos yemas de huevo. Uno de ellos se me ha reventado al sacarle, pero no pasa nada. Dos yemas de huevo. Una cucharadita de esencia de vainilla. 30 gramos de harina maicena. Dos cucharadas bien colmadas de azúcar. Y 300 mililitros de leche. Yo voy a hacer, os voy a enseñar como yo suelo hacer siempre la crema, ¿vale? La crema pastelera. Yo le añado lo que es el azúcar. El azúcar tiene mijita, pero es porque lleva azúcar moreno. Unos granitos de azúcar moreno, ¿vale? Y vamos a mezclarlo esto muy bien. Vamos a ligar esto muy bien. Le vamos a echar la esencia de vainilla. Ahí. Y la vamos a seguir mezclando, integrando. Con la lengua para aprovecharlo todo. Ahí. Y la vamos a seguir ligando. Cuando lo tengamos ya bien ligadito, le vamos a añadir lo que es la harina maicena. Tamizada. Bien cerrado. Muy bien, mi vida. Así, de esta manera. Y ligamos también. Le vamos a añadir la leche fría. Y vamos a disolver hasta que no nos queden grumos. Yo me gusta a mí hacerlo de esta manera. Mira, cuando ya la tengamos, que ya no nos quedan grumos, la llevamos al fuego, a un cazo. Cazo al fuego y le añadimos lo que es la crema. Y ahora ya a fuego medio no podemos dejar de remover, ¿eh? Sin dejar de remover. Vamos a darle a esto caña. Hasta que se nos empiece a espesar. En el momento que se nos empiece a espesar, retiramos del fuego. Aquí tenemos el almíbar, ¿eh? Yo ya la tengo. Y cuando la tenga así, aparto y reservo. Bueno, y ya lo último que falta, unos bizcochitos de soletilla. Lo vamos a partir por la mitad porque estos vienen pegados, ¿vale? Lo partimos por la mitad. Y lo vamos a ir metiendo en el almíbar. Yo lo voy a ir poniendo en este recipiente para pintarlos con el almíbar, ¿vale? Tampoco os paséis pintándolo. Así. Lo voy a ir poniendo de poquito a poquito. Tengo aquí el almíbar, pues lo voy a ir pintándole. Voy a ir añadiendo. Si tenéis un botecito, chichichichu, mejor, ¿eh? Los empapáis antes. Así. Vamos a empapucharlo esto bien, de esta manera. Cuando ya lo tengo empapuchadito, por reservo. Este postre se suele poner en un recipiente de barro, ¿vale? Pues le voy a añadir lo que es una capa de nata. Vamos a añadir una capita de nata en el fondo. Mirad, a mí me va a dar para dos. Son de 19 centímetros de diámetro, ¿eh? Así que son cacharritos que son grandes. Una vez que le hemos puesto la nata, le vamos a ir colocando los bizcochitos que tenemos embadurnados ya en el licor, ¿vale? Cuando ya lo tenemos, pues solo falta añadirle la crema pastelera por encima. Yo ya las tengo y ya el toque final. Vamos a poner esto bien listo y bien mono. Y ya está. Ahora por último, vamos a espolvorearle azúcar por encima. Y después la tostamos. La azucita la tostamos. Y así es como a mí me ha quedado. Y así es como yo os la quiero presentar. Espero que la hagáis y la disfrutéis tanto como la vamos a disfrutar mi nieta y yo. Y nada, hasta aquí la receta de hoy. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.